Hola chicos, bienvenidos a Partner Life Bueno, estoy malito y no puedo salir así que me he quedado en casa y he decidido jugar a un juego un juego un poco raro, muy desconocido seguro que vosotros no habéis oído ni hablar de él que se llama... ¿cómo se llamaba? Minecraft, eso es, Minecraft y bueno, estoy aquí, como veis se pueden apreciar unos gráficos espectaculares, oye, un cerdo dos cerdos espectaculares, vamos, el detalle es vamos, no se nota la diferencia entre lo que es real y lo que es el juego podría ser la vida misma esto y nada, estoy aquí dando una vuelta viendo un poco el paisaje, que la verdad es que es bastante bonito, los árboles la playa, el mar solo me veo la mano, no se si estoy desnudo, pero vamos, esto podría ser perfectamente el principio de un capítulo de Adán y Eva a ver si encuentro a alguien por aquí y consigo pareja, yo que se todo es posible, si lo deseas con suficiente fuerza, bueno, lo principal de este juego que a mí me han dicho es que se puede conseguir madera dando puñetazos a árboles que es lo nunca visto, o sea, esto normalmente te destrozaría la mano pero parece ser que aquí es la última moda el último grito ah, el último grito, claro, por eso porque, ah, te duele la mano pero no sé cómo se hace creo que me han engañado porque aquí no se consigue nada sí, he roto una hierba sí, hierba sí que puedo romper un conejo tengo semillas pero lo que es árbol lo que es madera la verdad es que está chunda la cosa no sé, no sé, no sé, no sé creo que me han engañado pero bueno vamos a seguir con nuestra vida tenemos que seguir adelante las adversidades solo nos tienen que hacer tener ganas de salir adelante con más fuerza uy, vale se pueden romper vale, perfecto puedo excavar puedo excavar bien, eso es un avance vale, he descubierto que se puede cavar así que voy a crear un mensaje para que lo vean desde el cielo y vengan a rescatarme o vengan a unirse a mí y así será todo más divertido porque se está muy solitario en esta isla bueno, pues acabo de terminar mi mensaje de ayuda a ver qué tal ha quedado espero que lo vea alguien y venga aquí a verme mierda mierda esto no tenía que quedar así ahora creerán que hay un oso gigante y no vendrá nadie maldita sea la verdad es que estando aquí solo en la pradera empiezo a entender a los pastores con estos cerdos por aquí alrededor que además te miran con ojos de deseo es que es tan difícil es resistirse esa piel tan suave creo que estoy muy solo pero vamos a probar hola hola cerdito ¿qué hace un cerdito como tú en un lugar como este? ¿en una pradera como esta? es que lo está deseando nos vamos por el acantilado esto es pasión y lo demás son tonterías venga, llámame Willyrex llámame Willyrex sí sí ha sido maravilloso ¿tienes un cigarro? ¿no? ¿me llamarás? ¿me llamarás? sí eso es que sí me va a llamar me va a llamar el hígado y todo bueno el sol ya está declinando y yo he cogido sitio aquí en esta colina con las flores, el césped para estar cómodo para contemplar una preciosa puesta de sol porque me han dicho que las puestas de sol son espléndidas en este juego es una pena estar solo me gustaría estar aquí con mi cerdito pero no me coge el teléfono así que tendré que olvidarme de él pero bueno todos nos hemos follado alguna vez a algún cerdo que no merece la pena ¿no? pues eso oh el cielo va cambiando de color qué bonito increíble precioso la verdad es que sí merece la pena he hecho de menos a mi cerdito pero merece la pena es un momentazo esto es un momentazo es casi mejor que un amanecer de verdad amanecer he dicho amanecer atardecer atardecer de verdad y ya está el sol se ha ido bueno pues ya se ha hecho de noche completamente ha salido hasta la luna y está todo más oscuro que los cojones de un grillo así que voy a intentar encontrar algún sitio donde ¿qué ha sido eso? creo que ha sido mi barriga porque no he comido en todo el día eso no ha sido mi barriga ¿qué es esto? hostia hola ¿qué tal? eh eh me cago en la puta me está agrediendo me está agrediendo me está agrediendo me está agrediendo esto no mola esto no mola huyamos mira hay más gente claro normal que que no haya ni el tato de día así es que de noche sale todo el mundo de noche y luego claro pasa lo que pasa que hay que dormir la mona joder casi prefería estar solo eh para esto y esos están en los huesos de tanto salir vaya tela mira me voy de aquí antes de que me revienten ¿tú quién eres? hola hola